Es que no se le ha perdido la bola, es que voy a... No, no se le ha perdido chicos, se le ha quitado el payaso, no se le ha perdido ¿Qué es esto? ¡Es una bola! ¡Una bola donde se puede ver el futuro! Los payasos se comunican por las alcantarillas y como ya sabes, aquí en la Villa Hacker hay alcantarillas por todos los sitios Rujinda, venga Rujinda, ¿ves algo? Yo no está todo oscuro, no veo nada ¡Ah, maldita! Me ha cerrado la puerta a esta maldita bruja ¡Ábreme! ¡Ah, qué voy a hacer ahora! Espérate, la casa de la bruja, sé dónde está Voy a romper, voy a destruir la casa de esta maldita bruja La voy a destrozar, es muy pequeña Voy a acabar con ella Aquí dentro, hay algo Aquí siento, algo con mucho poder ¿Qué es esto? ¡Es una bola! ¡Una bola donde se puede ver el futuro! Con esto podré saber dónde están los youtubers y acabar con ellos antes de que se den cuenta Y ahora me voy a decírselo directamente a mis hermanos ¡Así acabaremos con esto sin mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas chicos y otra vez estamos en el vídeo de Brujinda Chicos, ahí estáis escuchando a Brujinda llorando Chicos, no sabéis lo que le ha pasado Le han robado la bola Su bola que brilla con la que ve el futuro Chicos, y ahora tenemos que recuperarla como sea Porque sabemos a ciencia cierta casi seguro que se lo ha llevado el payaso Mira ¡Tenemos que encontrarla! ¡Brujinda, ven! ¡Ven, ven de aquí! ¡Ah, chico, antes está llorando mucho! Chicos, chicos, que me ayuden los chicos Por favor, mi bola Chicos, a ver, dile a los chicos y yo les explico Este vídeo de aquí es tuyo Tuyo, Brujinda, tuyo Salúdalo Hola, hola chicos y chicos Tanto tiempo sin saludar en mi vídeo Porque siempre estoy trabajando en el hotel de las aquelarres Que me están explotando Pero bueno, porque Sabéis que en España hay que tener un contrato de trabajo Si no me echan Pero encima se me ha perdido la bola ¿Qué voy a hacer? No, no se le ha perdido, chicos Se le ha quitado el payaso No se le ha perdido Pues que los chicos den like Para que se me rellenan Para que se me rellenan más bien la barrita Buena idea Si la barrita puede ser así como los auris Así, pa, 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 pa Y la encuentren Laura, que los chicos den like Para que Brujinda tenga la máxima energía Para ahora ir tras el payaso Y encontrarlo rápido Porque tenemos que recuperar como sea esa bola Así que a la detrás vamos a dar like Venga Una, dos y tres ¡Liiiiiiiit! A ver, chicos El payaso Hola, hola, chicas y chicas Yo soy Laura Y veníos al vídeo de Brujinda El payaso sabe Lo que hace esa bola Chicos ¿Os acordáis? La bola que brilla Esa bola ve el futuro Pero no sabe la canción El presente y el futuro No el futuro del todo El presente y el futuro Entonces Se va a anticipar a nuestros pasos Todo lo que hagamos Va a saber dónde estamos Y tenemos que recuperarla como sea Pero chicos Hay un tiempo Hay un tiempo Ya sé por qué el payaso ha cogido eso ¿Por qué? Porque el payaso quiere saber dónde está el martillo Y con la bola lo puede descubrir, ¿verdad? ¡Es verdad! Pero no sabe todos los... Como coja el martillo estamos... Es que acabará con nosotros Y señorita está sola con el martillo Laura, una cosa que están diciendo los chicos ¿El qué? Es que el payaso Lo que estaba intentando antes hacer Mira, lo han dicho en los comentarios Es poner explosivos en la casa Y echarla abajo ¿Qué? Eso es lo que estaba intentando también ¿En esta casa? Quiere acabar con todos nosotros Con todas las casas hackers Con todos los youtubers Y quería hacer eso Entonces, claro, con la bola mágica Lo que hace es que lo encuentra todo ¡Ay, Dios mío! Tenemos que quitárselo como sea Pero hay un intervalo Hay un intervalo que se puede hacer Porque él no sabe todos los entresigios De cómo funciona la bola Tú ve a buscar a Sarita Queen Que es lo importante Para avisarla Para que no se lleve el martillo, ¿no, Laura? Es verdad, eso es lo primero que hay que hacer Tienes que buscar a Sarita Queen Y traerla aquí Traerla aquí Y el martillo para que no se lo quite Vaya a ser que ahora mismo Este con Sarita y se lo quite Y entonces estamos acabados Es que está ahí no corriendo a quitarse Claro, yo no puedo ir Porque si yo voy Pues puede venir el payaso Y yo tengo que... A ver, Laura, Sara Es que yo voy a coger al payaso Y lo voy a matar Brujinda Lo voy a hacer desaparecer Lo formularé Lo maquillé Brujinda, una cosa que te tengo que decir Es que Brujinda no sabe el poder Que tiene el martillo Brujinda El martillo tiene un poder Que cuando te golpea Te deja cao Te destroza ¿Aquí? Y si no, que se lo digan a Laurita, chicos A mí me dio A mí me dio En un episodio En un episodio Donde a Laurita le golpeaban con el martillo, chicos Se quedó Que no podía ni moverse Si no lo habéis visto, chicos Lo dejo aquí arriba, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Aquí es Yo lo veo más Y ahí lo podéis ver, ¿vale? Pero eso será porque Sarita No, es increíble Sí, sí Tiene una fuerza increíble Brujinda Así que tenemos que recuperarlo Como sea Lo antes posible Pues voy a decirlo a Sarita Voy a ir rápido a buscarla Venga, voy a buscarla Rápido, Laura Llamar a H7 Bien, bien, bien Adiós 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 Brujita, ¿qué buscas? Ve con la fuerza Que la fuerza te acompañe, querida Es que la fuerza La tiene que acompañar H7, ¿dónde estáis? ¿Me mandas la ubicación al reloj? Vale Laura, ten cuidado Ten mucho cuidado Ya, chicos Te voy a venir lo más rápido que pueda para acá Venga Lo bueno es que Sarita Creo que está con H7 Está protegida Rápido, ten mucho cuidado, por favor Qué suerte tienen estas chicas La otra que tiene un crash maravilloso Que es H7 Que se van a casar Pero yo le podría aprovechar Y pedirle la mano a mi crash Que es H20 Y nos podemos casar también Por cierto, hablando de tu crash ¿Dónde está mi crash? Hace tiempo que no vea tu crash En ningún sitio H20 ¿Por qué te placa? No es por ahí trabajando En todas las casas Ahí hay mucho ruido de obra Seguro que está ahí Haciendo mantenimiento Porque lo tenéis desplotado Como a mí Vamos a ver Brujinda Ahora Lo que hay que hacer ahora es ¿Qué hay que hacer? Intentar Vamos a ver El payaso se supone Que se ha metido ahí dentro Brujinda ¿Qué? Aquí Pero esto Esperate que voy a probar las vibraciones Hay vibraciones Pero creo que no hay nadie dentro Claro ¿Sabes por qué, Brujinda? ¿Por qué? Te lo voy a explicar Brujinda No lo sabes Pero hay Un nuevo pasadizo Por donde los payasos Llegan hasta aquí directamente Pero vamos a ver Si está detrás del Mustang Pues no Por lo visto No es que no lo sabes tampoco Los payasos Se comunican Por las alcantarillas Y como ya sabes Aquí en la Villa Hacker Hay alcantarillas Por todos los sitios Hay una alcantarilla Allí debajo del Mustang Hay otra aquí dentro Hay otra allí En la piscina Dentro de la piscina Entonces Ellos lo que hacen es Que para llegar aquí Pues hay una ahí debajo Pues se meten por ahí Por bajo tierra Pasan bajo tierra Y hay otra aquí Y hay una que comunica aquí Con los parques Brujinda La que hay aquí detrás En esta puerta Comunica con los parques Porque los payasos Se reúnen en los parques de juegos Ya lo sabes Claro Porque le gustan mucho los juegos Para engañar y llevarse a los niños Uy que miedo Pues entonces Brujinda Lo que hay que hacer Es acabar con los payasos De una vez por todas Para que dejen a los chicos tranquilos Y eso es lo que vamos a hacer nosotros Vamos a acabar con todos los payasos Y os van a dejar tranquilos A todos No vais a tener ningún miedo Chicos Ya lo sabéis Yo, H4 Brujinda Y todo el equipo Acabaremos con ellos Por vosotros, chicos Gracias a ellos A vuestros sus likes Que me han subido el valor Sí, claro Con la energía de los chicos Es con lo que podemos Acabarlos con ellos Así podemos acabar con ellos Es que si no, no hay forma Claro, porque yo este verano He estado tan ocupada trabajando Que no he podido saber Que ha pasado Exactamente Es que ha sido una cosa Pero bueno No pasa nada, Brujinda Aún no me has dicho Dónde está mi crush Tu crush no lo sé Hace tiempo que no lo veo Estará trabajando por ahí En cualquier casa Tenemos que intentar Contactar con él Porque si no No sé lo que vamos a hacer Buscarme Porque mi casa Es muy importante para mí Porque H20 nos daría Buenos consejos Ahora lo que tenemos Que hacer, Brujinda Es intentar saber Dónde está el payaso Sí, sí Eso es lo más importante Pero debe de estar Por aquí, ¿no? Por aquí no A lo mejor te ha metido Debajo de eso Los chicos Mira, los chicos Me han dicho a mí Es que no veo aquí Con la cámara Ahora Los chicos me han dicho Que se ha escapado Por aquí Que ha entrado ahí Por ahí llega A otro sitio Por ahí hay Por ahí hay unos pasadizos Donde Se comunica con los parques Lo mismo está ahora En cualquier otro parque De juego, Brujinda Espérate Voy a abrir la puerta A ver qué pasa ¿Vale? Mira, hacemos una cosa Vamos a entrar Porque ahí lo que pasa Es que está todo muy oscuro Entonces al entrar Hay un laberinto oscuro Entonces tú empiezas a andar Y de pronto sales En cualquier parque Entonces vamos a entrar A ver dónde salimos Lo mismo Cogemos la pista Tú lo que puedes hacer Es con tu varita Intentar detectarlo Y a ver si llegamos A dónde está él Varita mágica Busca payasos Busca payasos Venga, buena idea, Brujinda ¿Le está buscando? Mira, mira A ver Venga ¿A dónde señala? Para acá, para acá Para adentro ¿Lo ves? Venga Brujinda Vamos a meter Vamos a arriesgar No tenemos que buscar al payaso Vaya a ser Antes de que coja Laurita Tenemos que ir tras él Rápido Abre Vamos Venga 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 Brujinda Brujinda ¿Ves algo? Está todo oscuro No veo nada Yo no veo nada Ten cuidado Vájimos a chocar con algo Chico Ay, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una pared Ay, varita ¿Qué está? ¿Se escucha? Está todo Se escucha como eco ¿Dónde estaremos? Es una cueva Pero es que mi varita mágica no tiene luz Vaya varita Pues es lo mejor que nos vendría ahora Es un poco de luz Ay, Dios mío Ay, brujita Ay, has chocado Chocado con algo Cuidado Es que aquí están las ticas Las paredes están muy frías Mira, tócalas Ay, cómo humedad No se ve nada Bueno, pero no importa Yo estoy acostumbrada a las lucrugres Que van las de allí Le arrumo tu nada Venga, venga, Brujinda Sigue andando Vamos, tú no te hay más ¿Dónde está? Brujinda Rápido, tenemos Pero, ¿estás segura de que la varita te está llevando al sitio? Claro, venga, vale Mira cómo vibra Vibra, mi demoniada vara Está vibrando Sí, sí, lo siento, lo siento ¿Pero? Brujinda Creo que nos estamos acercando Es allí una luz Creo que al final hay una luz Una luz, al final del tú Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Música Música